¡Hola! ¡Me hemos pensado! ¡Me he pensado! ¡Pues venga! Esa es la idea ¡Casita! Cuando traía guachitos nos íbamos hacia los guachitos no importaba que no los contiera ¿Es lo que no salía? ¿Es lo que no salía? No, o sea los ranchitos cerca no me iba a... Ojalá mucho que llegaba de estos ojos ¿Dónde fue? ¿Dónde andaban? ¿Este camillón? ¿Este? ¿O es ese camillón? No se pasé a camillón Nadie no sabe nada Es que no se pasé a camillón No hay gallblones No hay gallblones pero no hay gallblones No hay gallblones ¿Cuál es ese camillo? No se pasé a camillo No hay gallblones No hay gallblones si te digo que no se llaman asi pero los rachitos asi la vida del ayo ¿me matan a ese? no a ese entonces no nada mas para la sierra ese es el camillón mandando a la izquierda eso es una calle no con camillón porque es la unión de psicólogos como es eso de piedra a la izquierda ahi estamos luego voy a vamos a regresar hacia otro ahi esta la calle paciente entonces si vamos a salir otra vez a donde entramos porque esta es la calle que va a llegar hasta donde entramos hasta donde entramos entonces será por ahí pero vamos a salir por la parte de atrás y vamos a seguir bastante queremos andar en aguacate hay un pie de gallo hacia dentro no me acuerdo como se llamaba el rachito pero era el pie de gallo hacia dentro había una familia que se andaba pendiente primero era un hilo el tipo que pasaba el o a mi y ahora esta allí esta allí por aquí esta allí por aquí por aquí comienza a salir al centro y esta allí por aquí esta allí por aquí si usted sabe esta allí por aquí la izquierda y No me voy a buscarme el letrero, no me voy a buscarme el letrero. Mi instinto femenino y no son de queridas. No, mi instinto femenino y no son de queridas. No, mi instinto femenino. Yo voy a instinto femenino. Esta fue vuelta a la derecha. Esta fue vuelta a la izquierda. Ahí está mi tienda. Servicio femenino. Voy allá para acá. Agroquímicos, ¿se sigue derecho? Porque es que el agroquímicos que dejó la tienda. ¿Ahora? La policía debe estar arrestado. Se sigue por esta derecha. Se van a entrar a la cárcel. ¿Y por qué? Están perdidos. Centro de salud. ¿Para qué me dijeron eso? No, ahí hay un centro de salud. Pues si estás enfermo, te da la cabeza. Te sientes mal. Te pita un espíritu viajero. Te pita una víbora. Te duele el espíritu viajero porque no conocías para acá. Te metieron. Estoy perdido. Esa es la idea de viajar. Esa es la idea de conocer. Hola. ¿Y ella no reconoce? Mira, qué hermosa en la casa. ¿Ya viste arriba? ¿Por aquí todavía no reconoces? ¿Yo? ¿Esos no son los que vinos? No, son los que vinos. No, son los que vinos. No, no. No, no. No, no. No, no. Y. Es un Wind kazik. No, no. ¿Sí? Quítatesz... No, no, no. No, es que te pasareiel. No, no... Yo me puedo una de esas en la... Y me la echo. Bájate. Bájate. Bueno. Espérate que me la echo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es una empresa? Sí, no. ¿Malanteles? ¿Así, no? ¿Vas a preguntar hacia allá? ¿Le tocaba acá y preguntaba? ¿A ti te vas a preguntar a Alex? Sí, de serio. ¿Por qué? ¿Se necesita aguantar? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? ¿Aquí hay vacíos? ¿Qué pasa? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Estaba lleno de las matas y muchos se deben caer porque se quedan maduros y se caen. No los botan. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a ir porque, te voy a ir porque te voy a ir porque te voy a ir. Creo que esto todo el tiempo es demasiado. ¿Te gusta? Yo lo que quería conmigo. Fíjate que ya pueden ir, pero aquí me tomé mi rocasga. ¿Sí? Ahí voy. Es el agua, Acapojo el agua, yo estoy leccionando, ¿Te caigo? Sí, ya muy bien, es lo que se pasa. Este cozao es muy grande Entonces, aquí hacen más sembradío de jute. Mira el tallo. Es un lado, ¿qué? Mira si tiene una ropa. Sí. Ok, sí. ¿Y las botas? Es que es las botas. Ah, ¿era de regalo? ¿Era de regalo? No sé si sea por lluvias o tengan un poco de... Bueno, es que aquí hay muchos lugares de terrenos y agua, ¿no? Ah, tal vez ha llegado la brisa, la brisa. Todo lo que sea, el precio de condensar. No, 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 no. No, 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 no ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Derecho? No sé. ¿Para ante al estallido? Están las flechitas así. ¿Y de allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá ves una tienda comunitaria? ¿Viste? ¿Para qué se me pierda con tienda comunitaria? ¿Que son cosas de aquí mismo? Como la de la Alconzata, a lo mejor. ¿Productos de aquí mismo? ¿Y ahora sí? ¿Para allá? ¿Sí? Ah, no. ¿Aquí? ¿Es esto? Aquí vienen gorditas y cosas así. ¿Qué es esto? ¿Está más secreta porque está la carretera así llena de tierra? Ajá. ¿Por qué es este más calorcito? Si te das una tachucha así de un calor. ¿En cambio lo de hielo? ¿No? ¿Yo la tengo hielo? ¿No? ¿Yo la tengo hielo? De ahí aquí se sintiótico. Pero no es calor, calor es húmedo. Eso me lo tengo. ¿Se va? ¿Se va? ¿No entiendes? ¿Se va? ¿Se va a hacer un poco? No sé, no sé. ¿Se va a hacer un poco? ¿Ya sí venden cosas nuevas? De entrada. ¿Tienes las manos? ¿Qué cobran? ¿En la parte sí? ¿En derecho? ¿En la comida? ¿En la comida? ¿En la comida? No sé, no sé. ¿Tienes dónde? Pero no sé qué tantas cosas. ¿Vas a tomar el bolino o te? No, no me lo haga. Sí, bien con laAHANA no sé. ¿Qué estás viendo? Tienes las 8 horas o lo sabiendo. ¿ nets? Las telas de mis hermanos te vienen un día y te ven hasta el otro lado. ¿Por qué no te despegas? ¿Ah? ¿Por qué no te despegas? ¿Por qué no te despegas? Mi cuñada es de las que... Mi cuñada es de las que dice que no cabemos. Así llevemos el espacio de la tienda. Te decía que el agua de aquí salía hasta allá. Mira, ahí está donde era el paseo de las charupas. ¿Ya vieron por qué? Fijan que el agua de aquí salía. ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Espera no salió? No, no, esto está mejor. No se acabó. De hecho, antes sí era un caminito. Bienvenidos al pie del mundo. ¡Ja, ja, ja! 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 Ya no traje este celular para que se está muy tomando fotos y se los traza más a tu final. ¿A qué? Si te ocurre descomponerse el celular cuando va saliendo. ¿Los controlados bien? ¿Los controlados bien? ¿Los controlados bien? ¿Los controlados bien? Mira, no me interesan los acá todos. La idea era salir. ¿Los controlados bien? ¿Saltad? ¿Los controlados bien? ¿Los controlados bien? Aquí se nos lo vayan a meter más rápido. ¿Qué es esto? Es que no llueva porque si subimos con lluvia va a caer una piedra de allá, ¿verdad? No. No. Pues aquí se ve que no ha llovido. Es que está seco. No sé, estaría un poquito conmigo Mira los carros, solamente en espacios como este Qué loco Yo creo que ya controlan quién entra y quién sale, ¿no? No, no, si yo veo porque los gastos están más probados ¿Probamos? Sí, para eso se sacan de miedo Sí, ya ¿No? 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 ¿Se ve como? ¿Mi hija? Aquí es cabanita ¿Aquí está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¿Sí? Sí, allá vamos con esta máscara ¿Los zapachorados tomó lata de refresco? Sí, mira, ¿tienes clavado? ¿No vienes de cultivar pescado, no? ¿No vienes de cría pescado? ¿Dónde están? ¿Eso es la otra? ¿Pero eso es un pueblo o no? No, ¿este lugar? ¿Este lugar? ¿Pura allá atrás? ¿Tengo esta leche de prevenir todo esto? No, no Ni caminas ni caminas ni caminas ¿Tú te agitaste cuando viste por los hijos? ¿De qué? ¿Te agitaste? No, porque mientras te sigo corre, le dije no sé qué Sí, cinco metros que corres, siete metros Ni agité, ni corré ni siquiera ¿Te agitaste? ¿Por mí? Era la alegría que traía de ver conmigo a todos mis hijos ¿Te agitaste? Esa alegría, Alex Tú no conoces la alegría, ¿verdad? Porque siempre tengo una cara embargada ¿Quieres esperar aquí, no? Bueno, ya me quedaré Si caben dos, ¿no? ¿Para si te hicieras aquí? Sí, en la nubita, un pedazo, ¿no? No sé si se van a hacer conmigo, ¿no? No sé si se van a hacer conmigo, ¿no? No sé si se van a hacer conmigo, ¿no? No sé si se van a hacer conmigo, ¿no? Pues el lugar es muy bonito para... O sea, a pesar de la distancia del lugarcito que traza el pie ¿Por qué no lo patebe? Como un hilo no pate como un mundo... Hermano, con rojo no, y tus manos delOK Y de Tam gunpecita Gormpecita Bacana Y el 있죠 ¿Sí? No, tío. No, gitaba de영at Fue-con 35 años Ante la callecita Se ve como carretera Es como carretera Padre, mira Vamos a ver que es un tan mono de todos De aquí se roban el agua ¿Viste aquí? Sí Ahí está No sé si va esta cosa otra o otra otra Llegamos Que loco entonces 70 de cargo 30 para ver sí Puedes meter 20 personas en el cargo Y ya quedarás ahora Como mientras vamos caminando allí Antes vamos a ver ¿Cómo querés? ¿Te doy que yo? Vamos ¿Te doy que yo? ¿Te doy que yo? y 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